Fortalecido y con el ánimo arriba después de dos victorias consecutivas que lo mantienen en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Betplay de nuestro país, el Club Deportivo Paz aspira a tener una buena presentación este fin de semana en tierras antioqueñas ante el conjunto de Águilas. El equipo de Flavio Torres no presenta mayores hechos importantes dentro de la conformación de su nómina. Sí, buenas, un saludo muy especial a todos los oyentes y sí, tranquilos por el tema de los puntos que hemos conseguido. Ya pensando en Águilas, bueno, ellos tienen la doble confrontación, lo de Copa que anoche jugaron, tienen partido la otra semana. Estamos revisando con las nóminas que podrían ellos utilizar este fin de semana. Seguramente va a ser un equipo mixto, no creo que vayan a colocar esa nómina base. Entonces, bueno, estamos trabajando para ello, con la ilusión de que la clasificación está en nuestras manos, de que son partidos difíciles, pero que tenemos que ir a jugarnos una final en este partido. Y bueno, así lo hemos tomado siempre, pero bueno, digámoslo así que seguimos ahora con la ilusión de acercarnos a los puntos de clasificación que pueden estar entre 29, 30, que son, digamos, con los que se puede uno llegar allá y que las fechas se terminan. Entonces, enfocados en eso. El equipo mantiene una excelente regularidad y ha respondido a las expectativas. Afortunadamente, corregido falencias presentadas en zona defensiva, en generación de fútbol y a la hora de definir. Pues estamos mirando, porque ellos juegan con dos delanteros, a veces han jugado con Morelos y con Marcos, y a veces han jugado con Rivas y con Morelos. Entonces, ayer colocaron los tres delanteros al tiempo, Morelos, Marcos y Rivas. Entonces, bueno, eso en algún momento del partido tendremos que revisarlo, porque pues hacen que uno tenga que tomar las precauciones sobre lo otro. Si hay una nómina que, como yo les digo a los muchachos, jugamos mejor, tratamos mejor la pelota y se nos presentan más situaciones de gol. Entonces, hay que seguir con ese mismo concepto de darle buen trato al balón, de jugar hacia adelante. Seguimos creando situaciones de gol y queremos que eso es importante mantener en el equipo. Deportivo Pasto tiene la necesidad de tener un resultado positivo, por lo menos el empate que lo mantendría metido en el grupo selecto de los mejores en el rentado nacional. Bueno, esto es un partido difícil desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista en la situación que se vive en la tabla, de lo que se está jugando, de lo que estamos buscando. Es el líder del campeonato, junto con Nacional, están en la parte alta de la tabla. Ellos tienen una dualidad en el sentido de estar en una doble competencia esta semana con el tema de la Copa. Eso hace que por ahí podríamos enfrentar a un equipo que no ha jugado en liga totalmente o que fue el que jugó contra Chico. Bueno, digamos, no sé qué todas esas, pero no va a dejar de ser un partido importante para nuestras intenciones de sumar, de ir a obtener tres puntos que serían fundamentales. Ha sido una plaza en donde nos ha ido bien, pero eso no tiene nada que ver. Simplemente, bueno, no hace calor, no hace mucho frío, es una plaza neutro, como yo digo, y bueno, esperemos hacer un buen partido, un buen partido. Ya las decisiones, digamos, del tema de a quiénes llevamos, pues vamos a revisar. Hay veces le da uno mucha vuelta a la nómina, a veces no tratamos de darle mucha vuelta, sino mantener, digamos, una regularidad en los convocados. Entonces vamos a revisar bien, es importante que nos sentemos y tomemos una muy buena decisión. El equipo naziense se desplazará este viernes a primera hora rumbo hacia tierras antioqueñas para disputar el sábado su compromiso ante el conjunto de águilas. El compromiso se significará este sábado en punto de las siete y media de la noche en tierras antioqueñas.